Desde el servicio público de MiCondomino.com, Yael Terán nos hace la siguiente pregunta. ¿El trabajador residencial debe salir de la vivienda de conserjería durante sus vacaciones? La respuesta es la siguiente. Yael, vamos a recordar que la vivienda de la conserjería es a su vez el hogar y la vivienda principal del trabajador residencial para sí y para su grupo familiar. El disfrute de las vacaciones conlleva única y exclusivamente al descanso de ese trabajador durante el tiempo que le sea concebido y bajo una forma remunerada. Él va a suspender sus actividades laborales y va a disfrutar de ese periodo. Y la ley pide que el disfrute sea efectivo. No ordena en el caso, no señala en el caso de las disposiciones del decreto ley para la dignificación de trabajadores residenciales, de qué manera va a disfrutar el trabajador ese descanso. Y tampoco lo establece la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, nuestra recomendación y el sentido común nos indica que si él desea permanecer durante las vacaciones en su vivienda, podrá hacerlo porque no afecta para nada esta disposición. Durante el tiempo que dure o que permanezca la relación laboral, esa es su casa de habitación para él y su grupo y de tal manera debe ser tratada. Así que no es necesario que él desaloje la vivienda, salga de ella, él puede permanecer en la misma o decidir ir a disfrutar ese periodo de vacación a otro lugar. Lo importante es que lo único que queda suspendido es la relación laboral, no queda suspendido la posesión de la vivienda o la permanencia y la tenencia de la vivienda, la cual termina única y exclusivamente cuando la relación de trabajo se dé por terminada y además de eso se hayan pagado al trabajador todas las obligaciones y los compromisos que se tengan con motivo de la relación laboral. Esperamos de esta manera, Yael, haber dado respuesta a tu inquietud, la cual enviaste al servicio público de atención gratuita de micondominio.com.